No posee un puño eh, fíjate la que sigue La que sigue se la dedicamos a todas las mamis que le cayeron esta noche Si te gasta eh Si más que pensar se terminó Entiende, es momento de vencida Dios abre los ojos, por favor acepta el desengaño El estar junto nos causa tanto daño Si vos tan fácil no estoy bien aunque parezca No voy a llorar de morirme de tristeza Madre ese cuerpo y tendré que mejorarme Pero ayúdame, no vuelvas a buscarte Lo muestro fue amor, lo sé, puedo curarlo Puedo curar también que nunca podré curarlo Desde ti vamos a evitar la despedida Pero no, voy a saber lo que tú decidas Quizá mañana puedas levantar el vuelo Hoy en la tierra quedó tirado en el suelo Entiéndelo, se nos apagó el fuego Así que por favor, ven a moverte de nuevo Quizá mañana puedas levantar el vuelo Hoy en la tierra quedó tirado en el suelo Entiéndelo, se nos apagó el fuego Así que por favor, ven a moverte de nuevo Como te digo así, para todos los papilones Que le cayeron esta noche Eso ya, por favor, ven a ver la cruz de tu familia Mi corazón de las papis, que aquí me la puso Ay, de hecho, vas a ser infantil Y de hecho, no sé por qué quieres tocarme Mira, te llamo y se pasó mal Sigue tu vida, no compéralo Pero no por mí, enamorate y quiero Pero estás que a mí, en tus sueños desean que ya nadie los interrumpa Segúnate de que esta vez las promesas se cumplan Tú fueras para mí, porque pude confederme Dejé de parte cuando comencé a querer pa' perderme Con el amor equivocado, tú serás en mi futuro Lo mejor que me ha pasado Y quizá mañana puedas levantar el vuelo Que era ayer, quedó tirado en el suelo Entiéndelo, se nos apagó el fuego Así que, por favor, enamórate de nuevo